Buenos días, buenas tardes o buenas noches Llevo media hora metiéndome fotos para la miniatura y no sé qué voy a poner porque no me convence ninguna ninguna representa la idea de hago mudanza, me veo un vídeo sobre minimalismo maquillístico me da el siroco, cojo una bolsa de maquillaje y empiezo a echar cosas está lleno por aquí todo esto maquillaje, así de sencillo, eso es lo que vengo a enseñar en este vídeo, no es un vídeo de productos terminados porque realmente no hay productos terminados, puede ser que algún lápiz está seco porque no se pare o sea yo iba echando los lápices que ya no me convencía, que hacía mucho que no utilizaba, que los colores sabía que no me los iba a poner, con los que ya no pigmentaban y eso creo que es lo único que va a decir alguna máscara también es posible de pestaña, pero bueno, ya lo voy a ir comentando el resto, he puesto esta bolsa enorme y a partir de mañana vendrá gente a por cosas, la mudanza la empezamos mañana que bueno, cuando estés viendo este vídeo, yo ya me he mudado ya no estoy en este cuarto tengo que grabar este vídeo sí o sí aunque hoy podría estar empaquetando cosas porque es que mañana ya viene gente a ayudarnos con la mudanza y a toda mujer que entre en este cuarto le voy a decir elige lo que quieras, es que se lo van a llevar ya voy a meter la mano y voy a empezar a sacar va a salir de todo y no va a ser en ningún orden porque de verdad que hay muchas cosas si te gustan este tipo de vídeos de productos terminados o de cuando hago limpieza, de vez en cuando suelo hacer limpieza de productos de maquillaje y las dejo apartadas y cuando viene alguien se las enseño para regalárselas, por favor dale un like y sobre todo coméntamelo para saber que te gusta, que quieres verlo, que quieres que lo guarde y haga el esfuerzo de grabar en ese instante, me lo hagas saber que te suscribas también para ver más este tipo de vídeos y nada, comenzamos con ello Dios mío hay muchos labiales, he sacado ya tres labiales, el primero de ellos es de Rimmel y es un labial el 107 que está en perfectas condiciones, lo que pasa es que tengo labiales de este tono muy 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 parecidos y sé que este no lo voy a utilizar, recuerdo que estos labiales olían muy bien ya no huelen a nada, no lo voy a utilizar porque es que tengo otros de MAC o de otras marcas que tiro mucho más de ellos, creo que lo voy a guardar en esta caja que se va a ver todo mucho mejor, es la caja de Sephora porque acabo de grabar un pedido que hice a Sephora ayer y te lo dejo por las tarjetas aparece en varios de los productos que tengo in the face en el vídeo, así que si te preguntas qué es lo que llevo, pues podéis ir al vídeo a ver el caso, también me deshago de este es un labial líquido que compré, también lo dejo por las tarjetas en un pedido que hice a Vine Coins de maquillaje y la verdad es que el tono me gusta lo que pasa es que no tengo batería en la cámara, es de los líquidos mate y eso no los utilizo tanto y cuando utilizo uno prefiero utilizar los de color pop o el de MAC que tengo, así que sé que a este no le voy a dar uso, el siguiente labial que he sacado es de la gama mate de Deli Plus, el tono 15 y este básicamente es que tengo tonos en MAC, por ejemplo, que me gustan mucho, mucho y siempre tiro de ellos, es lo mismo, es que no lo utilizo. Vale, me deshago de dos lápices, salen por aquí uno es de labios de Lina Bocardi, yo creo que esto sí que no pigmentaba, no, así que este fuera de la bolsa. Y este que es de Derme Eyes, este creo que se lo voy a intentar dar a mi hermana porque dice que es Healthy Eyeliner en plan impoalergénico y tal, y mi hermana tiene bastante problema con eso. Es en un tono marrón y básicamente es que tengo otros tonos marrones. Vamos a ir por algo distinto y sale esta paleta High Impact Brow de cejas y aquí lo único por lo que la tenía guardada era por si maquillaba a amigas mías, por tener una gama amplia para maquillar las cejas, pero yo creo que al final tenemos sombras de ojos que son muy parecidas. Me deshago de este contorno de, de este contorno no, corrector que es también de Vine Coins por el simple hecho de que la cobertura que tiene es muy, muy, muy muy leve y yo tengo mucha jera, con esto no, es que no puedo utilizarlo para nada. Es muy claro y es que de verdad esto te da así un poco de luminosidad y tal, pero a mí no me hace nada porque no me cubre absolutamente nada y tengo mucha jera. Me deshago de un brillo que es de la marca Prestige lo guardaba sobre todo porque me lo regaló María Ángel, una amiga de mi madre, en Bruselas y le tenía mucho, mucho cariño pero es que no utilizo este tipo de brillos y... ¡ay, que me huele! Tengo otros brillos y cuando utilizo brillos pues tiro de aquellos, no de este el color la verdad es que es bonito pero es que no lo utilizo nunca. También me deshago de este brillo de labios de Deli Plus, de la gama Hydra Brillo me hice con dos, el otro tiene que estar también por ahí. Este estaba un poquito seco pero lo estuve ahí un rato aplicando y ya por fin aplicó. Este es que el color sinceramente no tiro nunca de él. Y también de Lord & Berry esta barrita que el color me gustó mucho. Recuerdo que cuando me hice con ella lo estuve utilizando durante un tiempo porque me gustaba bastante pero lo mismo, tiro mucho más por los labiales de MAC. Este color me gustaba mucho la textura del labio también, o sea este es uno de los productos que es como no me quiero deshacer de ti pero es que sé que nunca lo utilizo y es que me parece súper súper tonto. Entonces si me voy a quedar con X productos es que tengo un montón como este que me duele la vida deshacerme de ellos pero tengo que hacerse de realista. Me deshago también de este lápiz de la marca Vera, Cristal. Es un lápiz de labio en un tono marrón que sí que pigmenta, el caso es que no lo utilizo nunca y de hecho yo lo utilizaba para los ojos y también este lápiz de Kiko el 812 que me da la sensación de que este no pigmentaba nada. Pues sí sí que pigmenta, no sé por qué me desecho de este. Pero bueno, tengo muchos lápices verdes y al final este casi nunca que lo utilizo así que fuera. Me deshago esta máscara de pestañas tenía dos pasos, el lado negro y el lado rosa y ya en una limpieza anterior hace unos años me quedé con ellas. Las iba a tirar esta y otra que va a aparecer por ahí pero dije no, venga, me quedo con ellas y no las he utilizado desde que me las quedé así que esta vez fuera. También me deshago de un lápiz de Deli Plus en un tono azul que pigmenta, que da gusto es una barbaridad. Pero lo mismo, tengo otros tonos muy similares y al final siempre utilizo los otros. Y por otra parte también este tono de Avon que lo utilicé muchísimo pero es que me pasa lo mismo, ya no lo utilizo tanto, es ese morado de ahí. Me deshago también de este lip liner rojo que no pigmenta. No sé de qué marca era, me lo dio mi madre así que fuera. Este marrón que le pasa lo mismo que me lo dio mi madre así que este también para tirar. No porque me lo dio eso mi madre sino porque no pigmenta. Me deshago de una paleta de Sleek, la Respect que me gustó muchísimo. Me la cogí con mucha ansia porque la paleta de tonos me encanta. Le tenía muchísimo cariño, la utilicé también un montón. Pero ¿qué pasa? Que tengo muchísimas paletas de estos tonos. Así que nunca nunca tiro de estas. Es verdad que a lo mejor este rosa no lo tengo en ninguna otra pero por una sombra, que es que creo que es la más distinta a otras que tengo, por una sombra no me voy a quedar con la paleta entera. Cuando tengo personas en mi entorno que seguro que le dan mucho, mucho más uso que yo. Me deshago de un dúo de sombras, mini talla de contorno y no sé qué. Me lo regaló mi prima. Es el Bronzing Duo en el tono 10. No lo he usado ni una vez así que para otra persona. Me deshago un colorete de Flor Mar. Creo que este packaging ya no está disponible. Es un colorete muy, muy, muy clarito y erizado. No le doy uso simplemente por eso. El estado está bien. Es muy, muy, muy irisado, como muy frost. Me deshago de un lip liner de Essence, que la verdad es que tenía muy buena pinta. Esto es un delineador transparente, ¿vale? Que es como una cerita que te lo pones justo por donde tú quieres delinear el labio y así el labial no se sale. La verdad es que se nota cuando te lo aplicas. Yo me lo aplico alguna vez en la mano y cuando pasas un labial o algo así, es como una sensación de que no quiere posarse ahí. Así que creo que se hace efecto. ¿Cuál es el problema? Que yo antes que esto siempre utilizo Pre-Pan Prime de MAC. Está a punto de terminarse y me lo voy a volver a comprar. El otro hidra brillo de Deli Plus del que me deshago es este, que el tono es súper, súper chulo. Pero como comento nunca tiro de estos tonos. Me deshago de unos polvos sueltos Focal U Face, que son de Pine Coins. ¿Y por qué? Porque tengo muchísimos polvos. Creo que ahora mismo tengo estos dos traslúcidos, que hasta que yo gaste esto ¡Cuidadito! Me tendría que deshacer de uno de los dos. Pero es que me da pena. Pero debería. De hecho sí. Me ha deshacer de los polvos traslúcidos de Deli Plus. Así lo he decidido ahora mismo. Hay otro labial también de la gama de Kate de Rimmel y es el 104. Este tono también es muy muy bonito, pero tengo tonos muy parecidos. Son muy cómodos esos labiales. Me gustaron un montón cuando empecé a utilizarlos. Por otra parte está esta máscara de pestañas que la de Maffacto, pero en el tono gris. Esto de hecho es que me lo regaló mi madre en la primera cesta de maquillaje que me hizo. O sea que tienen muchísimos muchísimos años. Es posible que no estén en las mejores condiciones. No las voy a tirar porque si alguien las quiere probar, que compruebe si está bien o no. Yo es que no las voy a utilizar más. Si no, pues que las tire esa persona y si no las quiere nadie, pues entonces ya me encargo de tirarla yo. Me deshago de dos Jumbos de Deli Plus. Unos en un tono naranja que lo utilicé muchísimo. Me encantaba. Tengo ya otros labiales y otro en este tono rojo. Que mi problema es que con los rojos no me gustan que sean tan 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 cremosos porque me pongo perdida. Así que prefiero no utilizar esa gama. También me deshago del mismo Jumbo, pero en un tono súper oscuro, borgoña que... También me deshago del tono 12 por la misma razón. Este es un tono que no utilizo yo ya jamás y tengo algunos rosas así chillones que antes de utilizar este, pues utilizo aquellos. Me deshago de un lápiz de ojo, el 804 de Kiko. También es un tono que no utilizo tanto. El cómo se trabajan estos lápices tampoco me gustan. Para mí son demasiado duros, así que bueno, que los pruebe otra persona. Y un delineador que tiene muchísimo tiempo y que esto no pinta, va para la basura. Me deshago de otro producto de Sleek. En este caso es uno de estos Bridge iluminadores, coloretes y tal. Tengo bastante... Bueno, bastante tampoco, pero tengo unos cuantos productos de Sleek y claro, es que no lo utilizo nunca. Entonces, ¿me gusta el tono? Sí, pero es que al final nunca lo utilizo. Entonces, ¿para qué tenerlo ahí guardado? Y me deshago de un colorete en crema de L'Aqua & Coat que es así en stick y el tono es este. Bueno, si lo difuminas pues queda mucho más natural y lo utilizo jamás. Me deshago de un colorete de Too Faced mini talla que venía en un pack con un labial que creo que también me deshago de él. ¿Al final sí o no? No. Porque no me ha entusiasmado. Entus... Entusiasmado. Tengo otros coloretes que son así chiquititos como para llevármelos de viaje. Este lo guardaba por eso, pero es que... No... No. Una sombra de Winnie en este tono grisáceo porque no utilizo casi nunca sombras individuales. Un cuarteto mosaico de Belle de la gama hipoalergénica en plan iluminador, aunque tiene este tono más oscuro se puede mezclar. Y el caso es que tengo muchos iluminadores y nunca utilizo esto, así que me da pena tenerlo guardado. Después, una máscara de pestañas que también era de Vine Coins. Tiene aquí un cepillo súper grandioso. Fibra en plan de pelo, no es de silicona. Y las pestañas las dejan muy, muy, muy naturales, así que no es de mi estilo. Me deshago de la BB Cream que también compré en Vine Coins porque era muy grisácea. Al final nunca la utilizo. Tengo otra BB Cream que tendría que gastar tela a tela y ya ve cuándo, porque es que se siempre utilizaba Face & Body, así que que otra persona que le guste pues le dé uso. Me deshago de un Duo Colorete Iluminador que el colorete está súper gastado pero el iluminador no. Entonces, es muy chiquitito y la caja es enorme. Y tengo muchos iluminadores y al final nunca utilizo este. Lo guardaba porque no tengo ninguno rosa. Creo que este era el único que tenía así más rosáceo. Pero es que jamás lo utilizo y es que me da mucha pena, la verdad. Me deshago de un delineador rojo de Flor Mar y juraría que es sí. Porque se ha secado completamente así que para la basura. Y me quedan dos cositas. Por un lado una... ¿Qué eres? Una base o algo así en el tono 03 Beige Daphne o algo así de Lancome. Creo que me llegó en una revista. ¿Qué pasa? Que no lo utilizo nunca y el tono siendo un 03 va a ser muy oscuro para mí. Así que otra persona lo podrá aprovechar mejor. Y un colorete en crema mousse rosa que lo utilicé muchísimo. Creo que sobre todo cuando iba a la universidad porque lo tenía aquí mucho más fácil. Pero ya no le doy uso así que lo mismo que otra persona lo pueda aprovechar. Esto es todo. Creo que he ido bastante rápido. Media caja llena. Y nada. Aquí se va a quedar la caja para que quien venga pues le eche un ojo y coja lo que le apetezca. Y nada. Esto es todo por este vídeo. Te recuerdo que le puedes dar a me gusta y comentarme lo que te apetezca para hacerme saber que te gusta. Puedes suscribirte para ver más vídeos de mi canal. Nada más que por mi parte muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!